Aza Petrovich y acompañantes pusieron rumbo a Caldas de Reis después de pasar la noche descansando en Cándagos. El grupo ha comenzado su etapa dirigiéndose a la Fuente Pública de las Burgas, donde fueron despedidos por el alcalde de Caldas de Reis, Juan Manuel Rey. Los invitados especiales para acompañar en esta cuarta etapa han sido los entrenadores ayudantes del Monbus Obradoiro, Gonzalo Rodríguez Palmeiro y Víctor Pérez, y el capitán del equipo, Pepe Pozas. Los tres pudieron conocer al exjugador intercambiando opiniones sobre la actualidad del baloncesto. Tampoco quiso perderse esta etapa Oscar Rodríguez, miembro del Consejo de Administración del Club, que se sumó a la expedición por la mañana. Rodeados de nuevo por el entorno rural gallego, Aza y su expedición abandonaron el Consejo de Caldas bajo una llovizna fina. Descubrieron que era algo pasajero y se pusieron manos a la obra para disfrutar de la etapa, alcanzando Valga con su increíble y precioso Monte Albor. Desde la cuarta etapa de Camino de Santiago quiero saludar la mi familia y mis amigos en Croacia y por eso me voy a hablar un poquito en Croata. A Biserca, Yadranca, Lina, Dado, Vilma, Mameni y Branca, serdacos y pozdravis, la cuarta etapa de Camino de Santiago. A partir de ese momento, Aza Petrovich descubrió que la ruta sería un descenso para alcanzar el Consejo de Pontes de Sures, donde, tras cruzar el puente, se despedirían de la provincia de Pontevedra para adentrarse en la de Acoruña. Nada más pisar el suelo del padrón, Aza fue recibido por su alcalde, Antonio Fernández, por el delegado territorial de la Junta en la provincia de Acoruña, Ovidio Rodeiro, y por la gerente de Bermuda en Petroni, Cristina Codesido, que les acompañaron hasta el final de la etapa, situado en el Paseo del Espíritu. Una etapa muy fuerte, pero estamos aquí, vamos a descansar hoy un poquito y mañana para Santiago, última etapa. La sorpresa continuó cuando Aza y su hijo se encontraron a dos aficionados con camisetas de Dracen Petrovich, de la Zibona y el Sibelik. Las autoridades hicieron entrega a Aza de una figura del pedrón, en el que, según la leyenda jacobea, los discípulos ataron la barca de piedra que transportaba al cuerpo el apóstol Santiago. La expedición terminó la jornada visitando la Bermutería de Saint Petroni, para a continuación reponer fuerzas con una sagrosa cena en el asador Opazo. Quiero agradecer por todo el cariño que hemos sentido aquí. Gracias. Gracias. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!